Desde la zona rural del municipio, más exactamente desde la vereda Sabanas, se alertó a los bomberos sobre la desaparición de una persona que hacía cuatro días había salido de su casa y no había regresado. Se inicia la búsqueda el día 15, donde se encuentra el cuerpo sin vida de este sujeto. Este se encontraba en el río Penderisco, por el sector del Sireno. Se hace la recuperación del cadáver de la extracción y luego posteriormente se entrega a las autoridades competentes para que empiecen a hacer las investigaciones sobre los hechos donde fallece este individuo. Las autoridades judiciales son actualmente las encargadas de investigar el hecho. Al parecer, el cuerpo no tenía lesiones por arma de fuego. Conocemos las causas del fallecimiento de esta persona. Inicialmente fue reportado por los familiares como desaparecido. Luego, posteriormente fue encontrado sin vida en el río. En este momento sé que es proceso de investigación por parte de las autoridades competentes. El cadáver sí contaba con varias heridas en el cuerpo que podrían haberse ocasionado por los golpes que sufrió contra las rocas del afluente.